Como no vuelvan a llevar la saga a una cosa trending y tal, seguiremos todos aquí porque nos gusta, pero no podemos pretender que haya tanto público, es que es imposible. Bueno, Warzone la verdad es que consiguió superar a Black Ops 3 realmente, ¿sabes? Pero no la han seguido llevando. Yo creo que en algunos momentos sí. Y sobre todo el momento, yo creo, el pick máximo, máximo, fue la época del cambio de mapa. No el cambio a Caldera, sino el otro. Sí, ya. Verdad, verdad. Ese época fue así. Y ya a partir de ahí, para abajo. Yo, ya te digo, por los números que vivimos en aquel momento en Black Ops 3, sí que es verdad que Warzone ha sido como algo que ha estado muy cerca, pero creo que tanta, tanta, tanta euforia como Black Ops 3. O sea, es que en Black Ops 3 subías un live normal y corriente, y al menos en mi caso, al día siguiente tenías 700, 600K con vídeo diario, un live 2.0 normal. O sea, no tenía ningún tipo de sentido. Si hacías algún reto o cualquier cosa, te ibas al millón. Eso a día de hoy, a mí no es imposible. O sea, ya puede, no sé, atropello a mi abuela con mi nuevo Lamborghini, explota y mi hermana muere, y tampoco llegas a eso, ¿sabes? Es que es imposible.